Este accidente ocurre en la avenida Hidalgo, esquina con Libertad, en la colonia Hoja del Maíz, en Tierra Blanca, Veracruz. Dos motocicletas se impactaron. Una mujer resulta lesionada. Los testigos, al ver al aparato supercance, de inmediato llamaron a Protección Civil. Al lugar de los hechos, arribaron a unidades de emergencia para así prestarle los primeros auxilios. A la conductora de esta motocicleta tipo motoneta fue trasladada para su atención médica y de los hechos, tomaron conocimiento oficiales de tránsito.